El poder de la nueva mente Va llegando buena suerte Algo tiene ese poder, no se puede descifrar Viene solo sin llamar, nadie lo pudo atrapar Cuando llega no se va, él decide su final Si lo vamos a buscar, no sabemos dónde está La luna lo mira desde el valle La música empieza a secuenciar El sol encantila las ideas Y los brazos se sacuden en zigzag Va llegando Buena suerte El poder de la nueva mente Algo tiene ese poder, no se puede descifrar Viene solo sin llamar, nadie lo pudo atrapar Cuando llega no se va, él decide su final Si lo vamos a buscar, no sabemos dónde está La luna lo mira desde el valle La música empieza a secuenciar El sol encantila las ideas Y los brazos se sacuden en zigzag Va llegando Va llegando Buena suerte El poder De la nueva mente La luna lo mira desde el valle El poder de la nueva mente Va llegando Va llegando Buena suerte Uno más uno Más uno, más uno, más uno Otro más otro Más otro, más otro Que ayudaron install ¡Más uno, más uno! A lo mejor Los viajes A la actitud y el conocimiento Otro más otro López Los brazos Que ayudaron A dar soluciones En el camino suena el charango, me transforma en la nueva mente Llega el poder de la buena suerte y empiezo a percibir las nuevas vibraciones Va llegando el poder de la nueva mente Va llegando buena suerte El poder de la nueva mente, nuevamente Buena suerte, nuevamente, nuevamente Oh, esto es nuevamente El poder de la nueva mente Va llegando buena suerte El poder de la nueva mente El poder de la nueva mente El poder de la nueva mente El poder de la nueva mente